Gracias a nuestro control, buenas noches. De igual manera también un saludo para toda la gente que se encuentra en este momento en otro lugar. Una invitación para todos los oyentes, buenas noches, buenas noches, un saludo para todo el mundo, bienvenidos. Les cuento, un saludo para Mónica en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, con todo lo que está pasando en este momento, bastante preocupante la situación para Argentina, bueno, los cambios deben llegar de una manera u otra. Entramos un poquito al mundo de la magia, al mundo de las cosas extrañas. Y para muchos oyentes, primero, el programa que sigue de nosotros por la mañana es de 7.30 a 8.30 a través de Radio Única en la ciudad de Bogotá. Hay muchos oyentes que están perdidos en el horario por la mañana. 7.30 a 8.30 en Radio Única por la mañana. Y para el resto del mundo, nos puede sintonizar en la hora colombiana, 7.30 a la mañana, con líneas telefónicas abiertas, hora colombiana 7.30, dependiendo del horario en que usted se encuentra en otro país. Para comunicarse con el programa, nos puede agregar a su Skype a través de la cuenta radio.cronos.k Y ya usted aprende a manejarle, pues, el sistema de Skype y por Skype nos comunicamos. Bien, con toda la gente linda, bienvenidos. Hoy hablamos un poquito de misterio, pero vamos a aplicar al misterio lo que viene para el fin de año. Por favor, un poquito de atención, aquí es donde mucha gente falla, cuando llegamos al término de un año. Y estamos entrando ya en la época del invierno. La fecha de hoy, mañana y pasado mañana, y hasta el viernes, no es del signo zodiacal de escorpión ni de sagitario. Es el intersigno, que tiene un poder muy misterioso, y entramos directamente a la oscuridad del invierno. Cuando nosotros nos preparamos para atraer la suerte, y tener ciertos cambios en la vida, y realizar determinadas situaciones, con las promesas, augurios, para un año que comienza después del invierno, como es el 24 de diciembre, el solsticio del invierno, pues, primero que todo, debemos aprender a manejar un tipo de energías. En las fechas de Navidad, es donde se presenta varias cosas. Primero, la mayor cantidad de separaciones de pareja ocurren en la época decembrina. La mayor cantidad de suicidios ocurren en la época decembrina. La mayor cantidad de accidentes ocurren en la época decembrina. La mayor época de violencia intrafamiliar ocurre en la época decembrina. Diciembre, a pesar de las connotaciones de festividades, también atrae una cantidad de energías terribles. Y es la oportunidad que espera mucha gente para causarle daño a una familia. ¿Por qué? Porque es la época donde usted abre la puerta de su hogar. Y es el momento en el cual permite que interactúe muchas personas. Y es cuando dejan allí una cantidad de detallitos. Nosotros hemos hablado muchas veces, y vuelvo y sugiero, por favor, no me crea nada. Investigue un poquito, si usted quiere, para que tenga una visión diferente del tema. Existe realmente la envidia. Existe realmente energías que alteran la vida de un ser humano, de una familia. Y hay personas, no importa si son famosas o no son famosas. Por ahí conozco una actriz, que en su época llegó a ser muy famosa. Se involucró con un hombre casado. Empezó a vivir un martirio. Y ahora está vendiendo la ropita para poder comer. ¿Eso es ironía de la vida? No. Eso es energías. Aunque uno no lo crea, ¿no? Bueno, muchos oyentes ya pueden deducir. No doy nombres acá. Pero pueden deducir, venga, ¿cuál es mujer? Se metió con un tipo casado. Y bueno, y está ahora viviendo en una situación prácticamente cercana a la zozobra. Y eso le puede pasar a cualquier persona. El flujo de energía, recuerde que está movida por la intención. Durante la época de diciembre es cuando uno llega, abre la puerta al vecino, llegan amigos desconocidos, entre comillas amigos, y personas que pueden llegar a aprovechar para dejar una semilla de mala energía en el hogar y comenzar a actuar. Hemos visto a través de la historia como familias completas en el mes de diciembre les pasan unas tragedias impresionantes y como les empiezan a cambiar la vida de ahí en adelante. Cuando hablamos de esto hablamos de lo que vamos a hacer de los agüeros, todos los deseos, y todos estos rituales que han sido una tradición a través del tiempo, de una manera u otra, todos queremos que nos vaya bien el año entrante y lograr metas, objetivos, y cambiar muchísimas cosas. Pues bien, expliquemos desde el principio. Nosotros, cuando nos alteramos, irradiamos una energía, y esta energía se acumula en el lugar donde uno esté. Y va siendo acumulativa. Cada día, por ejemplo, una pareja que empieza a pelear y se falta al respeto, cada día comienza a pelear más, a faltarse más al respeto, a tener más problemas. Y esto va en aumento. Toda esta irradiación de energía va quedando allí. Una persona que recurre a la magia destructiva, utiliza una serie de elementos destructivos, por ejemplo la necromancia, y su intención es destruir a una familia, pues va a generar ese problema si la familia no se protege. Y de igual manera, muchas veces en nuestra vida, hemos vivido, hemos estado cerca de este tipo de influencias, y uno siente la corriente a través del año. Tiene épocas buenas, épocas malas, tiene ascensos, tiene descensos, y la situación se va complicando. Y cuando la situación se complica, es cuando uno comienza a pensar y a preguntarse qué está pasando. En muchas ocasiones, recorre a una cantidad de lugares donde paga muchísimo dinero y tampoco él ayuda. Porque todo tiende a salirle mal. Y hay personas que pueden vivir 18, 20, 30 años mal, y nunca jamás volver a levantarse. Uno habla con muchísimas personas que estaban bien, que tenían buenos negocios, que tenían empresa, que iban progresando, que iban prosperando, y de pronto una equivocación, una situación mágica, y su vida quedó bloqueada para siempre. No pasa solamente en personas, pasa en barrios, pasa en locales, así sean centros comerciales muy famosos, pasa en países. Tenemos el caso de Haití, donde el papá Doc, invito a los oyentes, si no lo saben, para que estudien, lean un poquito, cómo era antiguamente Haití, y qué pasó en Haití después de que llegó papá Doc, el famoso señor Duvalier, quien hacía una cantidad de cosas sobre magia destructiva, y mire cómo llegó al país. Busca en internet, papá Doc, o leas el libro de Vudú, Magia Negra. Sí, ahí se explica muy bien cómo una persona puede llevar a la destrucción hasta un país completo. Lo que pasó en Uganda, con Idi Amindadá, lo que estuvo muy cerquita de pasar en Panamá. Todo eso tiene mucho que ver con ese mundo de cosas raras. Nosotros, a pesar de que lo percibimos, tratamos de ignorarlo. Aunque es mejor conocer del tema y no creer, sí estar preparados para cuando esto pase. Como vamos a empezar a hacer una cantidad de cosas, bueno, con muy poquitos oyentes, realmente esto es un programa para muchísimas personas, pero para muy poquitos que lo hagan. Vamos a comenzar por lo siguiente. Durante este fin de semana vamos a hacer dos cosas en el hogar, antes de armar el árbol de Navidad, antes de arreglar la casa para Navidad, antes de comenzar a tener promesas, deseos, augurios, agüeros, y a crear cosas para el año entrante, por favor, limpiemos la olla. Entonces vamos a lavar la olla. Vamos a hacer dos cosas durante este cambio de luna y cambio de signo del zodiaco, porque pasamos de la noche de cuarto creciente, la noche de luna llena, pasamos del signo zodiacal de escorpión a sagitario, y comenzamos a cambiar una cantidad de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Los oyentes que tienen bono, mañana ya pueden estrenar el bono, con descuento. ¿Qué vamos a realizar en Wicca? Este es un ritual solo, para, digámoslo de esta forma, la gente que ha sido más ha sido a Wicca. No les vaya a pasar lo de la semana pasada, que cuando llegan ya no hay. Vuelvo y reitero, esto son ayudas para grupos de personas muy pequeños. Como lo dice la magia, cada fase de luna es un ritual diferente, dependiendo para qué lo quiere cada uno. Nosotros tratamos de ayudar a algunos oyentes, en todas las semanas, con algún ritual diferente, de acuerdo con la fase de la luna, de acuerdo con la estación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una limpieza. Pero esta es una limpieza, que ya tiene que ver con la magia, no es la limpieza tradicional, esta es una limpieza de energía. Usted debe hacer un ritual de magia. Algunas personas dicen, hombre, yo no hago eso, porque me dicen que estoy haciendo brujería. Es la ignorancia, de muchísima gente. Y es la ignorancia de muchísimas personas, que juzgan muy a priori. Pero esto es algo íntimo, esto es algo similar a cuando usted se hace un baño para usted mismo. Lo que pasa es que esta vez, lo vamos a hacer para la casa. Se va a notar los cambios de forma inmediata. Posteriormente, mañana, le voy a entregar con este ritual, le voy a entregar un ojo turco de protección para la casa. Recordemos, los turcos fueron los primeros en descubrir cómo se controlaba el mal de ojo, qué es lo que evita que la envidia llegue a un hogar, que se dañe una mujer, que se dañe un hombre, que se sale un carro. Por ejemplo, usted compra un automóvil bonito, que sea atractivo, pues a la vista. Eso despierta admiración en mucha gente y envidia en otras personas. Si su automóvil no está protegido de la envidia de las otras personas, su carro va a empezar a molestar. Igual que pasa con una mujer bonita, la ojearon, y después de que la ojean, esa mujer simplemente no prospera. Imaginamos a comenzar a hacer el ritual, no hay para muchos oyentes lo que hay en la sede, quienes tienen el bono con descuento. Las personas que no tienen bono, no tienen descuento. Si quieren el ritual, bueno, ahí sí lo lamentamos. No hay para muchos oyentes. Fuera de esto, les entrego una de las oraciones más poderosas de protección que se deben utilizar durante la temporada de la oscuridad, cuando los nosferatu, cuando las personas envidiosas, cuando la gente que tiene intenciones secundarias, cuando se presentan una cantidad de energías muy extrañas, comienzan a actuar. Nosotros llevamos casi 32 años en la radio, y durante 32 años hemos hablado con muchísima gente. Muchísimas personas en el mes de enero y febrero empiezan a darse cuenta que algo pasó malo en la Navidad pasada. Empiezan a darse cuenta que algo existió en su hogar. Nosotros le hemos dicho a mucha gente, mire, ¿qué le obsequiaron en diciembre? Pues omita, mire, me regalaron una bufanda, me regalaron un saco, me regalaron un muñeco raro, me regalaron, me obsequiaron un reloj de arena negro. Y el reloj de arena parece bonito, ¿no? Pero la intención del reloj era que se le acabara el tiempo de la buena fortuna. Cuando la persona giró el reloj en su casa para ver lo bonito que era, empezó a actuar el hechizo. Y muchas veces uno no se da cuenta del objeto que recibe y que trae un encantamiento. Pero el objeto va a empezar a actuar y la energía va a empezar a actuar. Y muchas veces ¿qué tiene uno que hacer? Coger ese objeto, coger esa energía y sacarlo de su casa. Pero, cuando uno sabe cuál es el objeto y cuando uno no sabe cuál es, qué hace. Empieza eso a funcionar y la vida de uno lo empieza a cambiar. La idea es que uno no sufra. Este, este regalo para la casa que es protección para toda la casa, por favor, después de que haga el ritual, lo cuelga en el sitio donde va a colocar el árbol de Navidad y lo deja allí hasta que pase o quite ya el árbol de Navidad y lo guarda. ¿De acuerdo? Esto va a rechazar que si llega una persona con la intención de hacerle daño y le trae un regalo que esté hechizado, pues el hechizo no actúa. No se exponga y de igual forma vamos a traer la suerte y la abundancia. Bien para la gente que hace los rituales, como lo dijimos hace ocho días, el agua, las monedas, las cucharas colgadas en la cocina, muchísima gente que se aterra con este tipo de cosas, eso mueve las energías y empieza a sentir que algo pasa positivamente en la vida. Así funciona, amigo mío. El asunto es que hay que saber hacer el ritual en la fecha indicada. Un ritual que se hace en invierno no sirve en el verano. Por eso hablamos con muchos oyentes en Buenos Aires, en Chile, que los rituales que se hacen para la latitud norte donde entramos al invierno no sirven para el verano de la latitud sur. Son contrarios. Entonces, muchos oyentes omitan y hago el mismo ritual de hace un mes. No se puede. Hace un mes estábamos en el final del otoño. Ya de hoy, en un mes, llegamos al 21 de diciembre, la fecha más recordada de todo el mundo, donde mucha gente pues piensa que algo puede llegar a pasar. Pasamos ya y atravesamos el primer impasse que fue hace ocho días, el eclipse en el martes 13. Algunas situaciones que no han logrado pues concluirse en un problema grave. Parece que allá en el Medio Oriente las cosas están calmándose. Y bueno, hay temblores, movimientos terroricos, como lo dice el oráculo, pero muy pequeños. al menos no se ventila algo así delicado. Pero empezamos para nuestra propia vida a protegernos, a querer marchar hacia adelante. Primero hacemos una limpieza. Ahora, ¿qué viene después de la limpieza? La protección. Es como cuando uno baña a un niño y lo manda a vacunar para que no le dé enfermedades. Eso es igual con la casa. Luego ya vienen los deseos para la noche del aguinaldo, el novenario. Vienen los deseos, vienen los agüeros, viene la queimada, viene el ritual del solsticio del invierno, el ritual de Navidad, y vienen todos los agüeros para el final del año y comienzos del 2013. Pero para que todo esto nos fluya, pues hombre, primero tenemos que tener algo bien arreglado. De lo contrario, la magia sobre las cosas sucias no va a funcionar. Una invitación para los oyentes muy poquitos, mire, no lo tomen a mal, no se van a poner de mal genio. Solo hay unos 15 en cada una de las sedes, Bogotá, Cali, Medellín, Girardot, solamente. Hace ocho días, pues mucha gente se puso de mal genio. Yo trato de entender a todas las personas pero lo digo con días de antelación, nuestros productos no es para todo el mundo, sino para un grupo de personas muy pequeñito. de lo contrario, sería casi muy difícil realizarlo. Hay rituales que son hechos uno por uno, que trabaja con un cuidado tenaz, que toca hacerlo con amor para que la gente le vaya bien. Entonces uno puede hacer cada semana pues alguna cambia de su posición, los que pueden hacer el de hoy, hágalo, los que no, bueno, después otros, etc. Invitación mañana a los oyentes que quieran a Wicca, cambie su energía, proteja su hogar para aquella época del invierno, no es un capricho, son estadísticas, en diciembre los niños disfrutan, pero los adultos sufren. En diciembre pasan muchas cosas, la mayor cantidad de rupturas afectivas se producen en diciembre, la cantidad de gente nostálgica, depresiva, la gente que toma decisiones de suicidarse, una tasa de suicidio supremamente alta en el mundo, seis personas se suicidan diariamente en el planeta, eso es una tasa altísima, y en diciembre si que llega más la depresión y los problemas, hay familias que se han dañado la vida completamente en diciembre, bueno, mañana la invitación para los oyentes a partir de las nueve en punto de la mañana en todas las sedes, invitación para la gente a partir de las siete treinta de la mañana a través de Radio Única, aquí al frente de Radio Correta, Tornillera, mañana sí, nuestro control que molesta mucho, pues por la mañana lo encontramos cuando están traigando turno y por la noche lo dejamos, entonces dice que uno no deja dormir, ¿será? qué vaina, ¿no? Bueno, mañana la invitación para todos los oyentes a partir de las nueve de la mañana, para las personas que están fuera del país y que, bueno, quieren hacer cosas en su casa, quisiera enviarles los productos desde Bogotá, pero es muy complicado, a través de los libros que encuentran en la página KSH, allí encuentran libros que traen muchísimos rituales para que los realice durante el fin de año, hay que colocarle muchísimas ganas a la vida, hay que ayudarse mágicamente, hay que comprender un poquito las cosas, ponerle una actitud positiva, mirar y sacar de adentro ese poder, ritual mágico de protección y limpieza, básicamente se llama una limpia, como lo decían las abuelas antiguamente, mañana en Wicca, si va a hacer los demás rituales, les sugiero que primero haga una limpia, y ya empieza a aplicar para la gente que adquirió el bono, felicitaciones, para las personas que todavía tienen objetos, por favor, en Wicca pase a reclamarlos, séptimo llamado, por favor, viene, vamos a pedir las otras cosas que necesitamos para diciembre y no podemos revolverlo todo, entonces por favor, pase y reclame lo que tiene pendiente, porque vamos hasta el final del mes, entonces pase y reclame lo que está pendiente, la fotografía del sortilegio se entrega el 28 de diciembre, ya lo habíamos dicho, ya no hay más sortilegios, algunas personas voy a llamarlas por vía teléfono, hay personas que tienen unas energías muy, pero muy, pero muy tenaces, y entiendo, las personas que mandaron las fotos estando descalzas, que bien, las que enviaron la foto con zapatos, que mal, pero hay personas que tienen energías, voy a tomarme el momento para hacer algún tipo de llamadas, porque hay que hablar con algunas personas que realmente deben cambiar y mejorar su actitud frente a la vida, de verdad que sí, por ahora, vámonos para el break, no se vaya a dormir, vámonos para el break, no se vaya a dormir, ya regresamos, invitación para todo el mundo mañana, a Wicca, la escuela de la magia, ya volvemos, la escuela de la magia, séptima vez, suscríbete y